Se refería a que el sistema, la mentalidad mundana, debe de ser derrotada por los principios del reino establecido en su palabra. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Gente que dice ser cristiana, pero sus criterios son distintos a la palabra de Dios. Ellos dicen, sí, yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero, y empiezan a darte sus argumentos en contra de Dios. Toda situación difícil de la vida, por lo general, en un 99,99%, detrás hay un trasfondo de pecado. Necesitamos recibir el Espíritu de Dios para entender y comprender lo que Dios nos ha concedido y poder vivir una vida cristiana victoriosa. ¡Gracias!